Yo pensé, muñeca, jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido Que yo no sospechaba, que siempre se volaba De mi amor y de mi querido Mamacita, usted si es tan confiada Si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba Ellas conmigo muy bien se la pasaban Ahora usted, cuénteme pues Cómo se siente cuando le miente Cuando le paga con traición Cómo es que duele el corazón Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Y empezó a vernos la cara a pecho Porque el que la hace la paga Michael Rosero Y aquí estamos Pisando firme, bebé Y que pensó Que por su amor Me iba a morir, me iba a morir No, 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 no Y se va una, llegan dos Yo no me pienso enloquecer Hay que beber, hay que beber, hay que beber Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Arranque pues Suerte y adiós Dante Estudios